Muy buenas noches con todos. El día de hoy estamos a 17 días de cumplir nuestro objetivo de los 365 días dictando estas masterclass para ustedes. Hoy nos va a acompañar un gran compañero que ha estado también en algunos de nuestros procesos, ha sido parte de los congresos de la universidad y es Rubén Díaz. Él es ingeniero industrial con más de 20 años de experiencia, también es master coach integral y organizacional con estudios realizados en la Universidad del Tecnológico Latinoamericano, presidente de talento humano emprendedor en el cual imparte en diversos talleres y capacitaciones, congresos en México, en Ecuador, en Honduras, en Egipto. Capacitador externo empresarial también con talleres de liderazgo, comunicación, administración del estrés, herramientas de productividad, administración del tiempo y entre otras y capacitador y evaluador de certificaciones, conocer de México. Pues el día de hoy nos va a compartir un tema interesante, ¿no? Se han preguntado ustedes en dónde está la felicidad. Justamente Rubén nos viene a comentar hoy día con el tema la búsqueda de la felicidad. Rubén, bienvenido y bienvenidos todos. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes y buenas noches. Chile, ¿cómo están? ¿Se escucha? Sí, perfecto. Perfecto, bien. Muchas gracias. Bueno, pues el tema de hoy es en busca de la felicidad. Lo interesante de la felicidad es que todo mundo la busca y a veces creemos que no la encontramos. O igual también, ¿dónde es que tenemos que buscar esa felicidad? Bueno, esta pregunta no es nada nueva. Ya tiene algunos años. De hecho, podríamos definir que desde la época socrática ya como el siglo V, el siglo V antes de Cristo, un poco antes, los presocráticos ya se hacían la pregunta de dónde estaba la felicidad. De hecho, surge la primera palabra que era el etos, el sentido de las cosas. ¿Por qué el ser humano está en este mundo y qué es lo que tiene que cumplir como existencia? Entonces, a través ya de Sócrates, pues se preguntan de manera sistemática, ¿qué es la felicidad? ¿Y qué es lo que se tiene que hacer para ser feliz? Sin embargo, no todos quedan contentos con esa, digamos, con esa búsqueda, porque incluso están los hedonistas en algún momento que creen que el disfrute de las cosas, de las cosas terrenales y el máximo goce de las cosas que se presentan en la tierra, este es el punto máximo de la felicidad. Incluso muchas culturas antiguas como la oriental, la budista, este hinduista, incluso este los vikingos establecen que la felicidad está al final de la vida, una vez muriendo, se van a encontrar con el máximo de la felicidad, así como el nirvana o los goces en el Valhalla, etcétera. Podríamos definir la felicidad desde el punto de vista etimológico, desde el punto de vista místico, desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista incluso cognitivo, cómo es que dentro de los procesos humanos, el ser humano trata de describir a sí mismo la felicidad de manera personal e independiente, pues busca este sentido de la felicidad. Y también lo hace incluso Agustín de Hipona, en algún momento en que la felicidad es el seguimiento de las cosas místicas, el encuentro con su divinidad, incluso agrega un concepto más, que es el goce, pero no el goce físico, sino un goce místico, que es el arrobamiento, que es el culmen de la felicidad. Pues esto se volvió interesante, que no todos podemos acceder a este punto, pero sin embargo hay gente feliz, y lo vemos en muchos lados en la actualidad. Bueno, ya por 1200, el año 1200, ya después de Cristo, incluso Francisco de Asís le hacen una pregunta, que qué es la felicidad, y resulta interesante su respuesta, que dice que, imaginen que él y un compañero monje salen al bosque y de pronto se pierden, y quieren regresar al monasterio. Entonces, en ese momento en que están perdidos el monje y él, empiezan a sentir hambre, pasa el tiempo, sienten ansiedad, sienten soledad, sienten miedo incluso, y de pronto por azares del destino, por la guía de la divinidad, llegan nuevamente al monasterio, y pues un poco desencajados en cuanto a los miedos y todo, el portero no los reconoce y no los deja entrar, y entonces hace ver ahí Francisco de Asís que eso es realmente felicidad. Todo el proceso por el que pasaron, él lo resume en que esa es la felicidad, todo el sufrimiento, el miedo, la desesperación que tuvieron, el hambre, incluso todavía lo chusco de la situación en que el mismo portero no los reconoce, esa injusticia por decirlo así, es felicidad. Bueno, Francisco de Asís retoma la idea de que el encuentro con el sufrimiento, con las cosas que el cuerpo, el cuerpo adolece, ese dolor, esa ansiedad, ese miedo que tuvieron, es parte de la felicidad, y de ahí pues la conexión con la divinidad, el sacrificio implica un concepto de felicidad. Pero bueno, más adelante ya en la historia, pues ya dentro de la psicología busca el concepto de felicidad y le trata de determinarlo, sin embargo esto es concluyente en que el ser humano no va a encontrar la felicidad a menos que él decida ser feliz. Y pues hay una historia, un cuento sobre un perro que busca la felicidad y que dice que la felicidad es una fábula, que la felicidad está en su cola y cada vez que este perro quiere atrapar su cola y si lo atrapa, si llegara a atraparlo, pues se sentiría realizado. Y entonces alguien asegura que si el perro no tuviera esa preocupación por atrapar su cola, allá donde fuera, si caminaran, la cola siempre iría detrás de él. Entonces se concreta que la felicidad viene sola, viene acompañada de todos los procesos que hacemos. Y efectivamente la felicidad es parte de nuestro proceso cognitivo. Cómo es que nosotros vemos en el día a día las cosas y a cada quien, digamos que un concepto o una idea, se vuelve feliz para alguien. Esto se le llama distinción, es una distinción ontológica. Cada quien describe con sus procesos cognitivos o sus experiencias, pues un concepto de felicidad de acuerdo a un fenómeno. Por ejemplo, hay una persona que de pronto está lloviendo y a una persona le parece que eso es bonito, que le gusta que llueva. Sin embargo, para otra persona ese mismo fenómeno, pues lo enferma, lo deprime porque no le gusta, no le gusta que llueva. Es un proceso cognitivo. Entonces es una distinción ontológica que cada quien le da una definición a lo que es felicidad. En la actualidad buscamos la felicidad como parte de la realización y desde los años sesentas a los años setentas, pues estuvieron muchas teorías, surgen muchas teorías como por ejemplo que el ser humano es feliz y cumple la teoría de jerarquización de necesidades, como cumplir con sus necesidades básicas, alimentación, vivienda, etcétera, las de seguridad, asociarse con la gente, tener un sentido de pertenencias, vivir en un club, vivir en un fraccionamiento donde se sientan seguros y de pertenencia. Luego, pues una autorrealización final. Sin embargo, estas teorías han sido cuestionadas porque no siempre se cumple este concepto de felicidad cuando jerárquicamente se van cumpliendo uno a uno. En la actualidad, por ejemplo, vemos a alguien que no es feliz si no hay wifi. Entonces ese wifi está más abajo de la base de los principios naturales o las necesidades básicas del ser humano. Y lo mismo también vemos a gente, por ejemplo, un músico, un artista que no le interesa comer, no le interesa cumplir tiempos, no le interesa pertenecer a una sociedad. Sin embargo, se vuelve realizado al momento de terminar su obra y se siente feliz porque está trabajando en ella, aunque tenga hambre, aunque tenga, pues pase por algunas penurias, como lo vemos incluso con Nikola Tesla en la actualidad, que hemos descubierto que él a través de sus inventos, pues buscaba tener dinero. Sin embargo, muchas cosas que hizo, pues las donó, otras se las quitaron. Sin embargo, bueno, su idea fundamental de la felicidad era el estar descubriendo cosas. Incluso por ahí viene una frase mítica que es la de Eureka, que es un chispazo de felicidad al encontrar, al lograr encontrar algo, que es ese insight, que lo llaman ese descubrimiento interno de lo que realmente nosotros hemos consolidado como pues un logro personal, felicidad. En la actualidad ya no es tanto la autorrealización, sino la trascendencia. El ser humano busca trascender a través de sus obras y que, independientemente de la autorrealización, pues él pueda ser recordado con el tiempo y con sus acciones. Así, por ejemplo, tenemos a Mateo Ricard. Mateo Ricard es un, era, es francés, originalmente médico, biólogo. Él decidió, este, dejar las cosas occidentales, las cosas de la información, comunicación y sociedad y se refugió como monje tibetano. Así pasó durante muchos años y en la actualidad es considerado como el hombre más feliz del mundo. Y se le hace una entrevista. De hecho, nada más voy a compartir aquí mi pantalla para que vean una foto de él. El señor es Mateo Ricard, considerado como el hombre más feliz del mundo. Él se le hizo unos estudios en los años 70s, 80s, donde se ha evaluado continuamente a través de las neurociencias, cuáles son sus procesos, sus procesos que cumple para poder ser feliz. Y pues él mismo también después lo explica en un libro que es En busca de la felicidad, igual, igual también el Dalai Lama tiene un libro así. Y pues muchos neurocientíficos también han tratado de expresar a través de libros que se titulan casi igual, en busca de la felicidad. En que realmente todos los procesos de la felicidad son internos, no son externos nunca. El ser humano trata de buscar, podemos decirlo, el ser humano ordinario trata de buscar en las cosas externas cualquier factor o elemento que le dé felicidad. Así, por ejemplo, busca dinero, busca confort, busca pertenencia incluso, busca espiritualidad. Hay muchas teorías sobre eso. Y pues realmente no encuentra la felicidad. Por ejemplo, Alfred Adler, un psicólogo en los años 60s, dice que el ser humano está diseñado para cumplir cinco tareas fundamentales. Una de ellas es la espiritualidad, la otra es el amor, la otra es el trabajo y el ocio, la realización en todas ellas, en todos sus conceptos. Sin embargo, no todas nos llenan, porque nosotros somos los que estamos programados para encontrar la felicidad. La felicidad siempre existe, siempre está entre las líneas de la vida. Sin embargo, necesitamos aprender a leer esas líneas y a realmente encontrar el verdadero efecto de la felicidad. Es interesante cómo es que a través del tiempo el ser humano nos ha tratado de dar mensajes de lo que es la felicidad. Hay una historia del año 1880 que resulta dolorosa para quien la vivió, pero es parte de esa enseñanza. Y consiste en que era un personaje allá por los países árabes que le dicen que un imán, un sacerdote, un espiritualista le dice en algún momento que aquel que posea un diamante pudiera ser el nombre más dichoso del mundo, porque el diamante es considerado como una lágrima del cielo. Y esa lágrima del cielo es donde se conservan todas las virtudes del universo. Y poco a poco a esta persona se le fue entrando la espinita y quería un diamante. Él de pronto tomó la decisión y decidió vender sus posiciones, porque era realmente acomodado, era rico. Él tenía un mercader bastante prolífero. Y de pronto dijo, no, yo voy a salir a buscar un diamante, porque ese es mi máximo propósito de encontrarlo y de así ser feliz y sentirse satisfecho. Vendió todas sus cosas, sus pertenencias. Tenía varios oasis, tenía camellos, tenía animales, tenía sirvientes en aquellos tiempos y las vendió. Salió con ese dinero y con su cargamento de cosas, tratando de buscar esos diamantes. Surcó parte de Arabia, se fue hacia Europa y después de cierto tiempo, decepcionado, sin dinero, pobre, dolido de las cosas, pues ya no lo soportó más. Y se dice que en Barcelona, por ahí una de las, vio una hipnótica ola que lo cautivó y dijo, aquí, este es mi final, aquí me quiero ahogar. Y finalmente murió en esos mares. Mientras tanto, en el terreno, en los terrenos de este personaje, regresó el imán y le preguntó al que estaba ahí de encargado, oye, ¿qué pasó con fulano? Dice, no lo he visto, tiene muchos años que no lo vemos y no sabemos nada de él. Dice, pero él, este, alguna vez platicando, decía que iba a buscar un diamante y finalmente veo que lo encontró, ¿dónde está? Dice, bueno, él me vendió las, las, sus tierras y esa piedra que está, este, sobre la chimenea, pues es un diamante. Dice, no, este, es una piedra que me gustó, que la encontré ahí cerca de un oasis y, pues, me gustó y ahí la puse. Dice el imán, pues eso es un diamante. Dice, ¿cómo no voy a saberlo yo si conozco los diamantes? Dice, ¿me puedes mostrar dónde, dónde encontraste esa piedra que a ti te gustó? Lo llevó al, al, al oasis y ahí en un riachuelo, este, escarbaron un poco más y fueron escarbando hasta que encontraron más, más piedras de esas que son los diamantes. Se dice que de esa mina incluso es la considerada más grande del mundo, incluso más grande que la de Australia, más grande que las africanas y que los diamantes más grandes y preciosos, de gran calidad, están en la realeza, en aquellos tiempos, la realeza rusa, los, los ares y en la realeza europea, las coronas, Inglaterra, Francia. Y esto es una moraleja interesante porque el imán que conocía las cosas, pues, sabía que era un imán, que era, perdón, un diamante. Mientras que el otro personaje que sabía buscarlos no sabía, él quería buscar diamantes, pero no sabía cómo eran los diamantes, ni siquiera sabía un poco de geología. Y el, el personaje que compró las tierras, pues, era, digamos que el inocente de la historia, porque él no buscaba, este, esos diamantes, pero finalmente los encontró. ¿Qué nos deja como enseñanza? Pues, que realmente cuando nosotros queremos buscar la felicidad, tenemos que estar preparados y tenemos que prepararnos nosotros para identificar esos factores de felicidad, para relacionarnos, incluso con el mundo y con la sociedad, para, este, encontrar lo que realmente es la felicidad, que es en general la felicidad. Pero bueno, esa, esa es parte de una historia que, que está por ahí en internet y que también hubo un libro, donde, este, donde nos enseñan que es importante. Y de ahí surgió, eh, una, un mensaje que se llama, mensaje de Erd Neitinger, en 1938, que retoma este, esta historia y le llama a su capítulo Campos Más Verdes. El ser humano busca en el terreno del vecino, este, pues, la belleza, la pertenencia, la riqueza, y se llama Campos Más Verdes porque el, el vecino aquí siempre envidia el terreno del vecino, que porque es más verde que el de él. Y lo interesante de esto es que nosotros como seres humanos tenemos que aprender a cultivar nuestros propios campos. Nosotros somos los que realmente buscamos la felicidad y también tratamos de encontrarla, son dos cosas diferentes. El que busca, pues, solamente puede gastar el tiempo tratando de indagar sobre las cosas de la vida, sobre los resultados e incluso de las acciones. Pero si no está preparado para identificar qué elementos lo hacen feliz, pues, entonces, ahí es donde fracasa. Lo interesante incluso es cómo es que nosotros, a través de nuestros procesos cognitivos, a veces hasta desechamos la felicidad y no nos damos cuenta hasta que, dice la canción, este, lo hemos perdido. Realmente no nos damos cuenta, no nos cuestionamos en el día a día. Resulta que la felicidad siempre está con nosotros, nos está siguiendo como esa colita del perro y solo tenemos que aprender a descubrirla. Todo esto es un proceso que tenemos que trabajar, incluso Mateo Ricard dice en algún momento de la entrevista que le hacen, de que el ser humano no está preparado a veces para encontrar la felicidad y a veces no le interesa. Pero sí tenemos que aprender a que no todas las cosas son buenas o malas. Tenemos que aprender incluso que el mundo no es el mundo malo. Ese síndrome del mundo malo tenemos que aprender a reencuadrarlo. Y en ese mundo en el que realmente vivimos hay cosas buenas, hay cosas excelentes que tenemos que aprender a discriminar para poder buscar incluso, encontrar más bien la felicidad que buscamos. Siempre como ser humano buscamos pelearnos con medio mundo. Incluso Mateo Ricard lo dice, que el ser humano a veces necesita de otros para poderse pelear, para poder discutir, para poder echarle la culpa a otras personas. Y no siempre es la manera adecuada de actuar, sino que tenemos que buscar una manera de encontrar incluso en las demás personas, pues el verdadero fruto de la felicidad. Y narra una historia, él traduce un libro del sánscrito al francés, narra una historia de un monje en el año 800 de nuestra era, en el que narra un cuento de un personaje que en un gran lago apacible, él lo cautiva y trata de llegar al centro de ese lago a través de una balsa. Y bueno, con tanta pasibilidad, le da sueño y empieza la somnolencia. Cuando de pronto, a mitad del lago, él medio dormido, disfrutando de ese silencio, de ese paisaje, este otra balsa la golpea. Y pues hay muchas reacciones, incluso en ese momento, en ese breve instante, hay muchas, pueden haber muchas reacciones. Hay gente que pudiera enojarse, hay gente que pudiera sorprenderse, asustarse. Bueno, pues hay emociones que en ese momento salen a la vista, justo en ese momento que la balsa le golpea. Él se levanta y en su pensamiento está creando una historia donde él va a reclamarle a la persona que le ha golpeado, porque lo hizo deliberadamente, turbando su tranquilidad. Entonces, cuando se levanta, se incorpora y se da cuenta que en la otra balsa no hay absolutamente nadie. Y entonces le da risa. Y empieza ahora un proceso racional donde dice, bueno, ¿cómo es que llegó esta balsa aquí? Bueno, de la misma manera en que yo llegué aquí sin remar, que las mismas corrientes del lago me llevaron, pues yo creo que una balsa mal atada en la orilla, pues ha de haber soltado y las corrientes y el viento lo llevaron, lo trajeron hasta aquí, justamente donde estoy yo. Y este es el punto de convergencia de las corrientes y del viento. En fin, le da risa. La conclusión que llegamos a este punto es de que realmente necesitamos a otra persona para poder enojarnos. Pero también nuestra mente es capaz de adaptarse inmediatamente incluso al momento de evaluar las cosas. Solo falta querer o entrenarse. Por ejemplo, ya no encontró a nadie, pues entonces automáticamente cambió su actitud ante las circunstancias, ya no ante las personas que no existían, sino ante las circunstancias, donde decidió ahora que le dio risa y empieza un proceso racional. Esto incluso hasta ya un proceso humanístico donde dice, bueno, voy a atar la balsa y la voy a llevar a la orilla porque alguien la debe haber perdido. Entonces, se vuelve interesante cómo es que nosotros en cada vicisitud, en cada día, en el día a día incluso, cómo es que nosotros observamos los fenómenos, incluso a la gente y a las cosas, y cómo es que o tratamos de echarle la culpa, o tratamos de evaluarlo a través de eventos, o tratamos de evaluarlo a través incluso de nuestras experiencias pasadas, que es aquí donde surgen nuestros juicios y prejuicios. Nuestros juicios son el resultado de la experiencia en un momento dado, generalmente en el pasado, y en base a eso obtuvimos un calificativo que le llamamos juicio. Y el prejuicio es un calificativo que le damos a algo que está a punto de ocurrir, porque nos recuerda el evento pasado, la experiencia pasado. ¿Qué quiere decir con esto? Que normalmente nuestros juicios y prejuicios no son los correctos para evaluar nuestro día a día, y a veces, perdón, cuando somos muy juiciosos de las cosas, pues entonces tratamos de adaptar lo que pasa a nuestras formas de verlo, o a nuestra percepción basada en nuestras experiencias, que a veces son malas, ¿no? Malas experiencias, o mal evaluadas incluso las experiencias. ¿Qué hacemos con esto? Bueno, tratamos, buscamos reevaluar nuestros juicios, nuestras experiencias, para poder recordar si efectivamente esa calificación que le dimos a esa experiencia en ese momento es la correcta, ¿no? Para seguir experimentando nuevas experiencias. Y en base a esto podemos incluso configurar los elementos de la felicidad. Siempre es importante que busquemos adecuadamente cuáles son nuestras experiencias que califican las nuevas experiencias. Aquí dentro de lo que es el coach ontológico, mi especialidad es esa parte, la parte del coach ontológico, pues buscamos el reenfoque de las cosas. ¿Por qué? Porque normalmente nosotros aprendemos de las experiencias, de lo que hay en nuestro entorno, de manera cotidiana, en la escuela, de manera formal, o en la familia, etcétera, en base a sus propias experiencias. Luego vienen nuestras propias experiencias, que ya es el aprendizaje de segundo nivel. Bueno, nosotros a través de lo que hacemos, pues vamos obteniendo experiencias. Sin embargo, no lo es el todo del todo, porque lo que nosotros podamos hacer en ese momento y lo que podamos aprender de ese experimento que hicimos, o de esa práctica que hicimos, pues es muy limitada a lo que es el universo en general. Y viene ahora un aprendizaje que se le llama aprendizaje de tercer nivel. Nosotros tenemos que reenfocarnos y cambiar nuestra postura de observación. ¿Qué quiere decir esto? Ya no somos el que aprende de lo que nos dicen otros. Ya no somos necesariamente el que aprende solamente de las experiencias que nosotros obtenemos a través de nuestras prácticas, sino también cómo es que nosotros somos observadores de las cosas y de los fenómenos desde un punto de vista donde no estamos calificando con prejuicios o con juicios anteriores. sino que nosotros mismos a través de lo que hacemos y de lo que proyectamos podemos reencuadrar y reenfocar nuestros conocimientos. Y entonces ahí se reduce lo que se llama el sesgo cognitivo. Cuando nosotros ahora como observadores haciendo las cosas podemos incluso aprender mucho más. Y es aquí donde viene algo interesante que es la intuición. Cómo es que nosotros a través de ese proceso de observación podemos incluso intuitivamente descubrir nuevas cosas y nuevos fenómenos. Y también se vuelve mucho más interesante cuando finalmente encontramos ese eureka. Sé que es una redundancia encontramos el eureka, pero es cuando exclamamos eureka lo encontré. Esto es lo que realmente me estaba fallando. Esto es lo que realmente no había visto. Y es ese insight, esa caída. Cuando aquí en México le decimos que nos cayó el 20. Ese descubrimiento mismo es lo que se llama como un aprendizaje transformacional. Y eso lo buscamos a través de la práctica del reencuadre, del cambio de observador. Por ejemplo, yo me dedico mucho a la capacitación y muchas veces capacito a personas que ya son mayores de edad. Y no quiere decir que con la edad hay algún problema, sino más bien con las experiencias que han reforzado sus propias actitudes y sus propias formas de ser en su conducta. Y cuando nosotros hacemos prácticas dinámicas, como por ejemplo, describir un problema desde un punto de vista diferente, a la gente se le hace ridículo. A la gente dice, es que yo no lo haría, porque yo soy una persona adulta que no haría las cosas como tú dices que se van a hacer. Ok, no las hagas solamente que no vas a aprender. ¿Y por qué no se va a aprender? Porque no se cambia la postura del observador. Porque una persona que siempre se siente como un producto terminado, diría Miguel Ángel Cornejo, pues no va a ser un aprendizaje transformacional. Va a ser un aprendizaje mucho más lento y también sujeto a errores, porque los aprendizajes basados en experiencias y en aprendizajes de otros, pues hasta que no se perfeccionan, resultan los ideales o los reales. Y el ser humano debe buscar un aprendizaje transformacional donde busque o encuentre unas nuevas formas de ver lo mismo, incluso. Nos pasa, por ejemplo, que a estas personas de edad o de, incluso no necesariamente hay que ser mayores, son gente que está basando sus principios en juicios y prejuicios, pues no va a querer cambiar las cosas. Entonces, cuando nosotros reencuadramos todo esto, en nuestra mente ahora empiezan ahora unos diálogos. Esos diálogos, pues son en cantidad, pues muchísimos. Se dice, las neurociencias en la actualidad dicen que los seres humanos tenemos alrededor de unas 6.000 conversaciones diarias. Y reafirma las neurociencias que incluso las mujeres tienen alrededor de 11.000 conversaciones diarias porque tienen más conexiones neurológicas. Mientras nosotros tenemos más centros neurológicos, la mujer tiene más conexiones. O sea, el cerebro femenino tiene más conexiones, más bien utiliza más su cerebro en todas esas conexiones, mientras que nosotros somos más rutinarios. El cerebro masculino es más rutinario y siempre utiliza los mismos caminos para responder cualquier situación en la vida cotidiana. Por eso somos más simples, más simplistas para resolver las cosas. La mujer siempre tiene más herramientas incluso para poder cuestionar las cosas. Se dice que las neurociencias establecen que una mujer es mucho mejor en áreas, por ejemplo, administrativas, en áreas de compras, en áreas de procesos de selección, porque todo lo cuestiona. Pero bueno, esos diálogos que tenemos en conjunto a veces son buenos, a veces son malos, a veces nos construyen, a veces nos destruyen, a veces nos quitan tiempo incluso y a veces disfrazan la realidad. Nosotros cada vez desde que nos levantamos empezamos con esos diálogos. Y esos diálogos, pues nos van a recomendar, es así como el angelito bueno y el angelito malo que tenemos internamente en nuestra conciencia. Bueno, aquí vale la pena distinguir que hay conciencia normal, como lo se escucha, y otra hay conciencia con una S adicional. La conciencia normal es aquel juicio que nos trata de elegir, nos ayuda a elegir entre el bien y el mal, es el concepto moral. Y la conciencia con una S adicional es el que realmente, el que nos da la concepción de la realidad. Es lo que nos ubica en tiempo, lugar y espacio. Entonces, ¿qué es lo que hacemos cuando nosotros en nuestros diálogos buscamos con conciencia, con una S adicional, tratar de identificarlos y discriminarlos para que sean constructivos. A veces en una situación de tomar una decisión empezamos a suponer cosas buenas o cosas malas. Y entonces en ese momento empieza una frustración. Y cuando a veces tenemos un error en tomar esa alternativa, pues entonces nos frustramos y pensamos que la frustración es algo malo. Tenemos que aprender, cognitivamente hablando, de que todo lo que nos pasa en nuestros procesos es parte de un aprendizaje. Un gran aprendizaje para que nosotros, en la medida que nos estamos involucrando, pues, o incluso resolviendo cosas en la vida cotidiana, pues estamos aprendiendo. Y eso es parte de esa felicidad donde en la crisis de tomar decisiones, tomar elecciones, a veces nos equivocamos, pues es parte de ese aprendizaje. Y el real aprendizaje, ese insight al que me refiero, pues es ese factor de felicidad que nos llena mucho más que cuando estamos incluso gastando el tiempo preocupándonos por las cosas. Y eso es lo que hacemos normalmente. Incluso la psicología Gestalt explica que tenemos que aprender a vivir el día a día. Si nosotros nos preocupamos por procesos pasados, por experiencias pasadas, y en base a eso clasificamos el presente, pues estamos mal. Y si nosotros nos preocupamos por el futuro, tratando de bloquear el presente, reducirlo, minimizarlo, pues igual también estamos mal. Lo que tenemos que aprender es a tratar de quitar esos anclajes negativos como experiencias negativas, frustraciones, miedos, etcétera, para poder descubrir y vivir el presente en el día a día. Realmente hay prácticas incluso milenarias de cómo es que nosotros podemos aprender a bloquear a ese tipo de pensamientos negativos y aprender a vivir el presente. Como por ejemplo, el ritual del té. Del té chino o el té japonés. Nosotros en la occidente, de pronto tenemos ganas de tomar un té, vamos a la cafetería y decimos dame un té. De la cafetería toma la taza, la mete al agua caliente, al dispensario de agua caliente, te pone un sobrecito y ya. Si lo hacemos en casa, pues entonces tenemos ahí un pequeño jardincito donde podemos elegir la planta que nos gusta. Incluso es parte de ese proceso de vivir el día a día cultivando un jardín personal, un jardín en casa. Pero bueno, elegimos, no sé, hierbabuena, mayaluisa, ¿qué se llama? Acá se llama pelimón. Y ya lo hervimos en la huella. Pero realmente el proceso de preparación del té chino o japonés es un proceso que dura alrededor de cuatro horas. Y solamente es poner el té, las hierbas o las tizanas, para hacer la tizana, ¿no? Este, ponemos el agua a calentar, le ponemos las hierbitas para la tizana, dejamos este, macerar un minuto y ya con eso tenemos un té. Mientras que el proceso chino o japonés, oriental por decirlo, es un proceso que dura cuatro horas. ¿Y por qué? Pues porque es un proceso que nos ayuda a filtrar todas las preocupaciones, nos ayuda a concentrarnos 100% en lo que estamos haciendo. Y eso va desde que tomamos incluso las plantas para hacer la tizana. Bueno, en oriental está el macha que es el té verde o el té negro en general, aunque hay otros. Este, pero desde que observamos hoja por hoja de esa planta, observamos incluso el agua, su transparencia, su olor, su sonido, cómo es que suena al momento de verterlo al recipiente que vamos a calentar el agua. Incluso desde que ponen el fuego, allá lo ponen con leña, cuál es la cerilla que va a encender ese primer fuego, de qué forma tienen los carbones o la madera, cuánto pesan. O sea, empezamos a descubrir en lo cotidiano, en una rutina, que es en la preparación del té, cosas que antes no habíamos visto en la medida que lo practicamos. Pero eso para el occidental es muy difícil. Y mientras que para el oriental es parte de un proceso incluso de reto, a ver quién dura más. Por ahí creo que hay un récord de ocho horas del proceso de una simple taza de té. Pero, bueno, cada continente tiene sus costumbres y estos continentes nos están enseñando que tenemos que aprender a disfrutar el día a día en ese descubrir de lo que hacemos en lo cotidiano. Incluso desde que nos levantamos, a veces nos levantamos ya con enojados por la experiencia de la noche anterior, le ponemos pausa a nuestras ansiedades, a nuestras preocupaciones, dormimos o a veces no dormimos, nos levantamos nuevamente con lo mismo de ayer. Y no, tenemos que aprender a vivir de nuevo el nuevo día con nuevas expectativas, incluso es ese observador que está sin intervenir ante el nuevo fenómeno, ante el nuevo día y que busca explorar cuáles son las nuevas experiencias incluso de lo mismo que pasó ayer con el nuevo día. Por eso se dice que ningún atardecer es igual todos los días, ¿no? Porque la gente que busca en las cosas cotidianas la felicidad, el redescubrir las nuevas cosas, pues siempre está motivado, siempre está impulsado para vivir en el día a día y esperar el siguiente día. cada vez que nosotros nos preocupamos por algo pueden ser por varias razones, por antecedentes históricos que estamos hablando del ayer, por posibles frustraciones que puede existir a futuro y o por errores que cometemos en el presente, pero bueno, finalmente esos errores son parte, son lo mejor que se pueden experimentar si no hacemos nada. Siempre lo que pasa en nuestro cerebro es cuando nos empezamos a decir en esas conversaciones que estás mal, que estás fracasando, que eres un inútil, que no sabes hacer nada, que eso no va a funcionar, etcétera. Esas conversaciones son conversaciones que nos llevan pues a frustrarnos, a caer incluso en depresión y pues no nos llevan a ningún lado. Si aprendemos a observarlas sin meter juicio, no sé si alguien ha practicado la meditación, nuestra conciencia está por ahí presente porque empezamos nosotros con ojos cerrados tratando de observar nuestro cuerpo, cómo respira, cómo se mueve, cómo se siente el calor, el frío, etcétera, pero paralelamente también está algo que nos está diciendo, que nos está llevando a otra conversación, que ahí es el cerebro, ahí es nuestra mente, perdón, que nos está llevando a cosas que no deberían llevarnos y hay un tercero por ahí que dice, a ver, estás mal, ya estás otra vez clavándote en procesos, en pensamientos que no deberías estar. Bueno, pues ahí está la conciencia y ahí está la mente mecánica, así como la parte del cerebro primitivo, que es el autónomo, en el que estamos observando cómo es que nuestra conciencia está tratando de decirnos que te desconectas. Pero el cerebro siempre es bien tramposo, el cerebro, perdón, la mente, el cerebro es la parte física, la mente es la parte de los procesos de pensamiento y raciocinio, siempre es bien tramposo, nos trata de convencer de que estamos bien o estamos mal incluso. Entonces, en la medida que nosotros con esas conversaciones pueden estar mecanizadas por nuestra mente o pueden estar pasadas por el filtro de la conciencia que nos ayudan a mejorar incluso nuestros diálogos internos. Esos diálogos internos nos pueden llevar incluso a crear bloqueos, nos pueden llevar a crear nuevos puntos de vista, perspectivas que le llaman conversaciones que generan conversaciones, hacer otras preguntas o conversaciones que nos llevan a la acción. Esas conversaciones que nos llevan a la acción son las básicas incluso para movernos de donde estamos. Si nosotros estamos en un estado depresivo, ofuscados, etcétera, pues tenemos que eliminar los procesos, las conversaciones que nos llevan a conversaciones negativas y tenemos que empezar conversaciones internas que nos lleven a la acción, a hacer cosas. Por ahí la terapia ocupacional es muy importante cuando tenemos que salirnos de ese estado crítico que tenemos en general. Entonces, la felicidad es todo un proceso, no es un punto fijo. De hecho, ese punto fijo puede cambiar de momento a otro. A los que leemos un poco al Quijote, pues hay un pasado mensaje donde dice el Quijote le dice a Sancho Panza que realmente el destino o que las cosas que valen la pena no es la posada donde vas a llegar a descansar, sino es el camino que tienes que aprender a disfrutar para poder llegar a esa posada. Cuando nosotros tenemos un propósito, un propósito personal, un propósito de vida, pues siempre queremos llegar a ese punto fijo que a veces puede ser parte de la felicidad o puede ser un elemento de la felicidad o a veces la felicidad en general, pero tenemos que aprender a desmenuzar nuestro camino para llegar a ese objetivo. Si una persona no tiene un punto fijo para llegar, pues entonces va a estar en la vida cotidiana andando de un punto a otro tratando de buscar satisfactores que nunca va a encontrar. Es como el que busca distraerse de las cosas sin enfocarse en las cosas que realmente valen la pena. Y cuando ya encuentra que logra llegar a esa posada, a ese propósito, pues no se queda ahí. Finalmente busca otro más y otro más y otro más. Pero así como los barcos que llegan a un puerto lo hacen de uno en uno, pues así es como tenemos que aprender a hacer las cosas. Tenemos que aprender a encontrar esos propósitos nuestras motivaciones que no son externas, siempre son motivaciones internas, las que perduran, las que trascienden para poder llegar a ese proceso de encontrar lo que realmente queríamos. Y ese éxito de alguna manera nos ayuda a reforzar la felicidad o esos pequeños éxitos. Éxito no es como lo vemos en el internet que es llegar a ser rico, llegar a tener esto, llegar a ser otro. No. Éxito es realmente lograr lo que tú te has propuesto hacer. Si te has propuesto ponerte a dieta y lo lograste, estuviste éxito. Si te propusiste salir de una carrera con tanto de calificación y lo lograste, pues tuviste éxito. Y esos pequeños éxitos se van sumando a lo que es el conjunto de la felicidad, a disfrutar la vida con esos pequeños chispazos de felicidad, esos pequeños insights, esos pequeños recuentos incluso de nuestras acciones que nos ayudan a mejorar como somos. Pues en fin, la felicidad es algo que nos va a llevar incluso a catapultar la trascendencia. Cuando nosotros buscamos ser trascendentes es cuando la felicidad permanece. Y no es cuando moramos, sino es con nuestras propias acciones. Ya lo dijo Rabindranath Tagore en algún momento que él dice me acosté a dormir y soñé que la vida era alegría y desperté y descubrí que la vida era servicio. Entonces encontré que en el servicio está la alegría. Desde entonces soy feliz y vivo para servir. Desde entonces soy feliz y vivo para servir. Cuando nosotros aprendemos a servir a los demás, no como servidumbre, sino como parte de que nuestros procesos, lo que hacemos, nuestra vida cotidiana, esa realización es para servir a los demás, que les sirva a los demás como humanidad, pues es un mayor elemento de trascendencia. Si nosotros como médicos queremos curar a los demás, pues por supuesto hay una trascendencia. Y si aprendemos a curarlos de una manera poco egoísta, sino más altruista, pues también hay mayor trascendencia. Si aprendemos a, yo como ingeniero industrial a desarrollar las habilidades de otras personas o como coach a desarrollar las habilidades de otras personas, pues esa es parte de esa trascendencia. Como maestros, cuando aprendemos a transferir nuestro conocimiento de la manera ideal, pues entonces tenemos transferencias, digamos, esa felicidad, esa trascendencia que nos ayuda a ser mejores. Pero bueno, la felicidad siempre está en cuestión desde, no se preocupen, desde principios de la vida, ser humano, nos hemos cuestionado de muchas maneras y en la actualidad, pues la única manera en poder descubrir buscando esa felicidad es cuestionándonos, observando y haciendo las cosas que tenemos que hacer como deben ser. Muchas gracias. ¿Por ahí Fabi? ¿Olurdes? Hola, bueno, excelente, yo creo que estamos todos bastante claros o no. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Puedes abrirse el micrófono? Es un bonito tema. Muy bonito, muy, muy, muy lindo. Es muy grande, de hecho, este, por aquí tengo varios, ya por ahí, en una sesión pasada traté de hacer un compendio de bibliografía, pero sí es muy amplia. De hecho, digamos que fisiológicamente tenemos partes de nuestro cerebro que nos ayudan a ser felices y así como las hormonas. Por ahí hubo una narrativa de un neurocientífico que hubo un accidente de una persona que se le clavó una varilla en la cabeza y que afectó parte de un hemisferio, del lóbulo cerebral y entonces él era eternamente feliz. Bloqueó la parte de las experiencias, de la parte de las frustraciones y todo eso y tenía una sobre excitación hormonal y era eternamente feliz. pero eso lo llevó a desencadenar pues enfermedades y otras cosas porque realmente la felicidad no es un estado como realmente hablando de una plena porque eso nos causaría incluso ser antisocial, nos causaría como el hedonista que siempre disfruta de las cosas que ve y se le olvida el mundo. Entonces el concepto que buscamos de felicidad, que encontramos de felicidad es aquel que nos ayuda a ser mejores en el que nos ayuda también a ver lo mejor incluso de la humanidad o de nuestros congéneres y que no necesariamente necesitamos medicamentos o alteraciones incluso para poder descubrir la felicidad. Me gusta. Entonces pudiéramos decir que descubrir la felicidad buscar la felicidad es una actitud ante la vida es como una decisión que tomamos. Claro. Siempre y en todo momento. Como comentaba a veces está ahí como decía Alexander Fleming a veces las oportunidades siempre se presentan pero solamente las observa el que está preparado. Entonces a veces tenemos que prepararnos incluso para descubrir la felicidad y otras veces tenemos que prepararnos para trabajar la felicidad o incluso para mantenerla porque digamos una experiencia que nos causó alegría en el pasado pues en el presente nos puede causar tristeza por ejemplo. Buenas noches soy Juanita necesito una pregunta Adelante Juanita Gracias excelente su presentación la diferencia entre el juicio y el prejuicio y si ambas son como limitantes para encontrar este proceso de la felicidad en uno mismo claro el juicio es un calificativo que damos a una experiencia pasada por ejemplo todos los hombres son iguales eso lo va a decir una mujer o un personaje que tuvo una experiencia negativa con algún hombre y entonces ahí ya clasificó que todos los hombres son iguales y este el prejuicio es aquello que está por venir que ya calificó en base a sus experiencias lo que está por venir que es un prejuicio es un digamos que es una calificativa a priori antes de que suceda y entonces decimos ah pues como a mí todo el tiempo me ha ido mal con los hombres pues este que voy a conocer va a ser igualito y de ahí viene una etapa de procesos internos que se llaman juegos psicológicos el que entra en esos juegos psicológicos basados incluso en sus conversaciones sobre juicios pues nunca va a salir de ahí como la cenicienta en alguna conversación anterior la cenicienta es un personaje que siempre en sus juegos psicológicos está buscando justificarse y sufrir siempre hasta que sale de ahí hasta que sale de ese proceso de sufrimiento pues entonces cambia incluso su postura bien Bien.